Una indemnización sería pagar por la vida de mi hermana, pagar por haber matado a mi hermana. Y eso no tiene nombre. Una madre, una hermana, una hija, no tiene nombre, no tiene precio. Decretan detención provisional al odontólogo Alex Arturo Gómez Sousa Lennox por el delito contra la vida e integridad personal debido al caso del accidente de tránsito registrado el 5 de mayo sobre el Puente de las Américas, donde perdió la vida Ana Karen Pérez, de 28 años de edad. Recordemos que él se encuentra en el centro médico Paitilla con un tratamiento psiquiátrico que le está dando su médico privado. Sin embargo, Medicina Legal, la doctora Elaine Bressan, ha establecido que el señor Gómez Sousa Lennox puede estar en un centro penitenciario y que el tratamiento al que se hace alusión, que lo mantiene en el centro médico Paitilla, es que le están dando pastillas para efectos de una posible o supuesta depresión. En la audiencia de apelación, tres magistrados del órgano judicial determinaron la decisión. Ahora al Ministerio Público le tocará investigar el caso por un periodo de seis meses. Se harán las diligencias respectivas a fin de comparecer ante el juez de garantía y que sea el juez de garantía quien ordene o decrete el centro penitenciario en el cual él mismo debe ingresar una vez se ha confirmado la detención provisional por parte de los magistrados del Tribunal de Apelación. La defensa de Sousa Lennox solicitó que la medida fuera cambiada por la firma de los 15 y 30 de cada mes y por el impedimento de salida del país. Sin embargo, la petición fue rechazada. El equipo legal del también catedrático no quiso dar declaraciones a los medios. Seguiremos peleando hasta lo último. Vamos a ir hasta lo último para defender y no le vuelva a suceder a otra familia lo que nosotros estamos pasando. No queremos resarcimiento, no queremos dinero, no queremos indemnización. Nosotros queremos que paguen porque a la persona que él mató no era un perro. En ese trágico accidente donde Sousa Lennox marcó 158 miligramos de decilitro de alcohol, resultó herida la hija menor de edad de la oxisa, quien ya fue dada de alta en un centro hospitalario. Esta no es la primera vez que el odontólogo se ve involucrado en un hecho automovilístico. El 6 de marzo del 2016, tras conducir bajo los efectos del alcohol, dejó varios heridos en una colisión en Capira. Con cámara de Iván Girón, Félix Antonio Chávez, Nexoticias.